Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo a reacciones de este Chelsea-Arsenal empate 1-1 en el derbi londinense donde Moisés Caicedo ha sido capitán y según he leído por ahí ha hecho un gran partido yo no he podido verlo, estaba viajando, estoy en Perú, próximamente voy a ir a Ecuador así que quiero llegar a esos 50.000 cuanto antes, bienvenidos a Fútbol por el Mundo vamos a ver lo que han dicho los periódicos ingleses, las notas que le ponen a Moisés Caicedo también su nota según estadísticas en SofaScore, lo que dice la prensa, lo que dicen los hinchas un poquito de todo lo que siempre os cuento en este vídeo también obviamente como os decía suscribiros para llegar a los 50.000 cuanto antes faltan 500 suscriptores así que venga, dale, dale, déjate un muy buen like deja tu comentario, que tal viste a Moisés Caicedo en este partido dímelo porque en este partido yo no lo he visto y no tengo mucha idea así que hoy es un poco, hoy no hay análisis básicamente, ya no he subido el vídeo obviamente y nada, si quieres comprar por ejemplo la camiseta de Moï en futbollufo.com con el código FXM que tienes un 8% de descuento además de una promoción de conseguir dos camisetas gratis que la puedes leer en la descripción y también si quieres apoyar un poquito el canal te puedes hacer miembro o aprovechar cualquiera de los descuentos que también puedes leer en la descripción vamos ya a leer cositas, vamos a empezar con obviamente lo que es normalmente habitual que sería, bueno mira aquí está el contador, esto no es lo que hay que ver sino que lo que tenéis que ver es esto, vale, pero bueno gajes del directo, aquí ponen como ¿Quién ha sido el MVP? pregunta el Chelsea yo voto a Caicedo y está ganando Neto porque ha sido el goleador es el que ha marcado el gol del empate y ha aprovechado esa titularidad si miramos un poquito obviamente aquí vemos un poquito los comentarios a ver que dicen los hinchas del Chelsea bueno hablan de que Madueke mal y que Enzo debería jugar más que ha sido hoy suplente una vez más Fofaná, Neto y Caicedo han estado excepcionales hoy y que fue el peor partido de Cole Palmer que hoy no tuvo el día aquí a ver un poquito de resumen Madueke debería ser sentado, yo no sé por qué sigue jugando titular Neto debería ser el que juegue en la posición de Madueke En Kunku y Félix deberían jugar más, yo también lo pienso sobre todo en Kunku, me gustaría verlo más Colwell está haciendo muchos errores en los pases Chelsea necesita pues un jugador, un portero que juegue bien con el balón en los pies en teoría eso lo es a Robert Sánchez Caicedo me ha recordado en gol o Kanté bueno ya es muy habitual la comparación entre Kanté y Moisés Caicedo el gol de Neto desde fuera de área, un golazo la verdad el Chelsea que se pone tercero, ahora veremos un poquito vamos a la cuenta de Chelsea en español que también, bueno ponen así y he puesto bueno ahora veremos una cosa Pulpo Boy, han puesto ahí un tuit y también decir que Moisés Caicedo hoy ha sido capitán aquí como lo veis sale capitán y ahora veremos alguna fotito de hecho cuando pone Moisés Caicedo en el buscador aquí quería enseñaros lo que Enzo Maresca ha dicho después del partido un poquito sobre Noni Madueke que bien bla 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 pero ha hablado también de Moisés Caicedo y os quería enseñar eso a ver, a ver, ha dicho que bien aquí Enzo Maresca sobre Moisés Caicedo ha sido un jugador top profesionalmente desde que llegué y está jugando fantásticamente son las palabras de Enzo Maresca sobre el ecuatoriano luego ha dicho que el partido defensivamente ha sido muy bueno y que ofensivamente ha sido bueno es decir, mejor defensivamente menos en la jugada del gol pero que lo otro muy bien y que bueno, que le ha gustado el partido y que es el camino a seguir opino igual, es lo que he dicho un poquito en Twitter he dicho que para mí el partido era una oportunidad para ganar a un Arsenal que está obviamente en crisis y hubiese sido perfecto ganar para consolidar la tercera plaza que consigues igualmente pero empatado a puntos contra Brighton con también Arsenal y claro, si hubieses ganado te ponías dos puntos más pues que tanto Brighton que tres más que el Arsenal con lo cual marcabas un poquito de distancia pero igualmente es un partido difícil contra Derby de Londres un Chelsea en construcción de ir cogiendo ideas aún con lo cual yo no lo considero mal resultado un poquito a opinión también de los hinchas por Twitter Moises Caicedo está en todos sitios aquí pone la foto de Rich James y Colwell Mois, necesitamos ayuda en defensa y Moises Caicedo aparece y dice aquí estoy en el medio campo Enzo y Romeo Labia Mois, necesitamos ayuda en el medio campo Moises Caicedo dice aquí estoy en el ataque Nico Jackson y Col Palmer Mois, necesitamos ayuda en el ataque Moises Caicedo aquí estoy y Moises Caicedo dice Mois, podrías y Moises Caicedo dice pues claro que sí, jefe así que nada un poquito de memes muy divertido me ha gustado aquí los datos del partido es brutal los datos el partido de Moises Caicedo en el empate del Chelsea contra el Arsenal primero en pases en campo rival 28 primero en pases al último tercio 9 primero en quites 3 primero en recuperaciones 8 95% de efectividad de pases o sea, brutal el partido aquí también otra comparación con Kanté Moises Caicedo hoy contra el Arsenal Kanté Moises Caicedo con la foto ahí siendo capitán al lado de el jugador que en teoría era mucho mejor que él ¿no? de Clan Rice bueno en el derby de Londres Moises Caicedo bueno, otra vez el mismo meme si algo supe identificar al técnico y se lo aplaudo es que le dio libertad a Moises Caicedo y es lo que le permite hoy por hoy ser el mejor mediocampista de toda la Premier League dice el perro Chelsea este tipo hoy se come vivo a todos los jugadores del Arsenal nuevamente demostrando porque está a un nivel superlativo en esta liga lo de Moises Caicedo no es normal partido tras partido está en todos lados nada pasa si él no quiere que pase jugador de Arsenal tiene el balón Moises Caicedo en plan un perro ahí atacando perro de presa oye de hecho en algunas acciones por lo que he leído un poquito incluso violento ahora lo veremos vamos a ver como os decía como está la clasificación la clasificación después del partido esta de este derby de Londres queda a ver si está está aquí cargando un momento aquí ya veis como el Chelsea va a tercero con 19 puntos los mismos que el Arsenal los mismos que el Nottingham Forest y los mismos que el Brighton está aquí muy muy luchada y un poquito ya distanciado el Manchester City y mucho más el Liverpool con 28 puntos que no afloja increíble este equipo red y también de bajón el Manchester City vamos a ver ahora la nota de Moises Caicedo tiene un 7 con 3 y vamos ya que no he hecho el video análisis lo hacemos rápido aquí un poquito a lo que ha hecho Moises Caicedo lo vemos aquí 90 minutos 0,03 asistencias esperadas 67 toques 52 de 55 en pases el 95% que antes hemos mencionado 6 de 8 en balones en largo completados está muy bien eso 0 de 1 en regates eso es normal 4 de 8 en duelos pensaba que sería incluso más alto y 1 de 2 en duelos aéreos o sea tiene un 50% en duelos 4 posesiones perdidas 2 faltas ha recibido una falta un despeje 2 tiros bloqueados una intercepción 3 entradas y solo una vez regateado son los números de Moises Caicedo en este derbi londinense nos vamos a ver que ha dicho la prensa internacional Chelsea y Arsenal se reparten los puntos en un derbi tenso Martinelli a pase de Odegaard avanzó el equipo de Miquel Arteta una cagada de Romeo Olavia por lo que he leído pero neto niveló para los blues terceros por diferencia de goles respecto a los gunners en el marca dice en el Arsenal no despeja dudas en el Bridge y comienza a despedirse de la Premier hombre bastante lejos está más cerca el Chelsea nos vamos a la prensa ecuatoriana que dice Moises Caicedo fue titular y capitán en el derbi de Londres obviamente muy destacado esa capitanía con la baja de Rich James de Enzo Fernández y solo una temporada y ya es capitán Moises Caicedo increíble así que nada el tricolor fue capitán y jugó los 90 minutos y bueno tampoco dicen mucha cosa más si nos vamos a el futbolero destacan también que le pusieron un nuevo mote que es Moises Caicedo es un titán dijeron en la narración de Spien nos vamos ya a las notas que le pone la prensa inglesa en este caso Metro le pone un 6 a Moises Caicedo que dice muy combativo una presencia muy combativa en el medio del campo dando retorno a Odegaard bueno dándole como la bienvenida a Odegaard porque le dio una entrada solo cuando volvía después de una lesión Odegaard después de eso también bueno muchas entradas a veces quizás demasiado dicen pero fue una pesadilla que jugar contra o sea jugar contra Moises Caicedo es una pesadilla porque está en todos lados vale es lo que dicen aquí en Metro nos vamos a Gol y le ponen un 8 de 6 a 8 o sea diferencia grande mostró toda capacidad de pases de su habilidad en pasarla sobre todo la primera parte mientras que fue muy presente físicamente en el medio campo cuando no tenían la posesión un 8 ok muy buena nota en de estándar le ponen un 6 6-8-6 y también destacan eso le dio a Odegaard una calurosa bienvenida después de bueno con una entrada y que tuvo suerte de no ser castigada después también con pues también que le hizo una entrada a Mikel Merino así que destacan solo dos entradas de Moises Caicedo después de todo el partido en de estándar o sea puedes decir algo más un poquito más del juego un 6 lo mismo que Romeo Olavia y un 7 Maduico bueno lo he hecho en fútbol London Moises Caicedo fue muy agresivo como siempre cuando no tenía el balón y bueno pues que le puso fue muy pesado Hassel and Harrod Arsenal fue muy pesado para el Arsenal porque estaba en todos sitios y por eso ese meme que antes destacábamos y por último también en en Express dicen Moises Caicedo otro 6 así que bueno nos quedamos ahí le ponían un 7 y medio en fútbol London así que tenemos 6 8 6 7 y medio y 6 quedaría una nota de un 7 y pico un 7 más o menos y dice sin James y Enzo Fernández en el 11 inicial el ecuatoriano fue una gran opción para ser capitán por sus recientes actuaciones y honestamente dicen en plan y se hizo como un paso hacia arriba hizo un paso hacia adelante haciendo pues muchas entradas y muchas como aperturas claras además cubrió cada como se dice como diría cada metro del estadio cubrió como cada no me sale ahora la palabra every inch bueno como cada pulga cada centímetro de césped lo cubrió Moises Caicedo estando en todos sitios que como ya hemos visto que lo destacaban en ese meme así que estas serían las reacciones de este Chelsea Arsenal si te ha gustado el vídeo déjate un buen like suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós fellas chau